A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura, otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Y tienes swing y bailas swing y gozas swing con mucho swing Y tienes swing y bailas swing y gozas swing con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swim, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la izquierda, swing, swing, swing Y tienes, swing, y bailas, swing, y gozas, swing, con mucho, swing Y tienes, swing, y bailas, swing, y gozas, swing, con mucho, swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing